Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Bienvenidos a Cine con Alma. Como se sabe, la pandemia nos dejó todo paralizado. Por fortuna, dos años después, parece que todo va encontrando de nuevo su sitio. Es algo que tiene que ver con la película de la que vamos a hablar hoy. Y es que por fin, el 13 de mayo, Amazon Prime envidio, estrena Fátima, la película, que dirigió el cineasta italiano de 56 años, Marco Ponte Corvo, y que ha construido una hermosa y necesaria historia sobre las videntes de Portugal, que naturalmente profundiza en el mensaje de la Virgen. La historia, inspirada en hechos históricos y en las memorias de la hermana Lucía, arranca en 1917. Tres niños afirman haber visto a la Virgen María en la tierra de Cova de Iría, en la ciudad de Fátima. Son Lucía, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta, de 9 y 7. Sus revelaciones enfurecen al gobierno y a algunos miembros de la curia, que intentan persuadirlos de esa historia sobre las apariciones. Sin embargo, y a medida que se extiende la noticia, miles de peregrinos acuden al pequeño pueblo portugués con la esperanza de presenciar un milagro. Lo que allí experimentan, cambian sus vidas para siempre. Bravo por la valentía de Marco Ponte Corvo, hijo del aclamado cineasta Gilo Ponte Corvo, autor, entre otras, de la espléndida Batalla de Argel, por dotar de actualidad a unos sucesos llevados al cine con anterioridad, con buenos resultados, como es el caso de La señora de Fátima, de Rafael Gil. Ponte Corvo demuestra tener gran personalidad narrativa y logra un brillante resultado al dejar más espacio para la reflexión sin caer en el adoctrinamiento o en una fe enmascarada. En cuanto a Fátima a la película, la esencia de los tres pastorcitos se resume en su modo de ver un mundo donde reina la pobreza, pero también cómo viven o cómo ríen y cómo rezan. O sus encuentros con la Virgen, acaecidos entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. Su espontaneidad al encarar sus personajes es la mayor baza del filme. Desde el punto de vista argumental, resulta gratificante conocer a pies juntillas no sólo la reacción inicial de los padres de Lucía y los de Francisco y Jacinta al enterarse de la noticia que hace tambalear al pueblo, sino también las vivencias internas de cada uno de ellos, de cada uno de los progenitores en su día a día, a los que vemos dentro y fuera de la familia. Unas aportaciones fílmicas que se han trabajado menos en el cine y que en este caso ocupan todo el relato y dan una imagen mucho más terminada de cómo se manejaron durante esos meses. Por último, Ponte Corvo no rehúye de informar del tercer secreto de Fátima ni de exhibir con realismo las visiones del infierno. Y a pesar de que la película no cuenta con grandes efectos especiales, sí consigue emocionar y sí consigue mostrar sin remilgos un mundo que trasciende. Por favor, no dejéis de verla. Hasta pronto, amigos.